Sin duda, dos temas muy importantes que están aconteciendo, tanto el informe del 6 de agosto de nuestro presidente como también su participación en este encuentro de presidentes en la Amazonía. Son elementos de dos discursos que realmente forman parte de lo que estamos haciendo como país, como Bolivia, no solamente en materia económica, sino en otros temas también y siendo referentes a nivel internacional. Es seguro que sí, diputado, claro que sí. Está dando lineamientos importantes en el país y a nivel internacional el presidente en temas tan importantes como es la Amazonía y en temas internos que definitivamente los bolivianos tenemos que saber entender y leer. Cuando llama el presidente a la unidad, obviamente no quiere decir que todos pensemos igual, pero como bolivianos deberíamos tener un desrotero, un norte único, verdad, de la defensa de los recursos naturales, su explotación y beneficio para los bolivianos que deberían unir a todos los bolivianos. Así pensemos diferente. En ese marco, estimado diputado, ¿qué es lo que se viene? Usted que está ahí dentro, el corazón mismo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es posible, es posible dar ese o recoger ese mensaje de unidad y dar señales con acciones concretas desde, insisto, desde el corazón democrático que tenemos en el país como es la Asamblea Legislativa Plurinacional? Desde luego que sí, mira, yo creo que en primera instancia el informe del presidente, su mensaje al Estado, ha sido muy contundente, ¿no? Bueno, en primera instancia es un relevamiento de la historia de Bolivia, hablando de una primera independencia, pero en segunda instancia hace referencia a la segunda independencia de nuestro país yendo hacia el Bicentenario, con un país con industrialización, con sustitución de importaciones. Y por qué esto es importante en materia económica, política y social, porque ese mensaje de unidad que tú haces referencia, que mencionó el nuestro presidente Lucho Arce, está relacionado precisamente a que en este momento hay intereses extranjeros, pero también hay intereses internos de desestabilizar al gobierno a través de la enajenación de los recursos naturales, es decir, Bolivia siempre ha sido referente de recursos naturales, en un principio la plata, luego el estaño, los hidrocarburos, en fin, y ahora estamos entrando a otra era de la industrialización en materia del litio, en materia del hierro. Tierra rara se ha hablado nuestro presidente que en este momento la ciencia y la tecnología está buscando a nivel internacional, en fin, son creo que para los intereses de la derecha internacional que ya hemos visto que en el pasado ha interferido nuestro país, los diferentes gobiernos han explotado nuestros recursos naturales, han enajenado nuestros recursos naturales, y eso no se puede dar, por eso hace referencia a la unidad, solamente con unidad podemos defender de esos intereses extranjeros, foráneos, pero también de algunos intereses de algunos sectores conservadores, ultraconservadores, llamaría yo, que pretenden volver a esa vieja república, volver a ese viejo modelo neoliberal, volver a vender nuestras empresas, volver a enajenar nuestros recursos naturales, por eso es importante esa unidad, esa reflexión que hace nuestro presidente, en que cada uno de nosotros, bolivianas y bolivianos, debemos tomar conciencia del rol protagónico que está teniendo nuestro país, en un contexto tan adverso de crisis internacional, los países no le están pasando nada bien, estamos viendo que hay países que donde les está faltando agua, no están pudiendo crecer, encima tienen altas tasas de inflación que están mermando notablemente los bolsillos de las ciudadanas, de los ciudadanos en los diferentes países de la región, simplemente ver Perú, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, como el tema de la inflación, el incremento de las tasas de interés, las devaluaciones, en fin, están mermando los ingresos de esas familias, en cambio en Bolivia tenemos una tasa de inflación, la más baja de la región y una de las más bajas a nivel mundial, continuamos con crecimiento, por eso es que nuestro presidente no se cansa de hablar de industrialización, ¿y qué significa industrialización? No es solamente darle valor agregado a nuestras materias primas, que eso como que lo tenemos en mente, sino es, significa inyectar recursos a la economía, significa hacer inversión pública, proyectos de desarrollo en materia de infraestructura, en materia productiva principalmente, algo que no se le dio mucha importancia en décadas a nuestro país, ahora sí, de forma contundente, más de 130 plantas se están construyendo ahora, para precisamente posicionar a Bolivia como una economía de base ancha, no una economía simplemente que al ardid o al calor de alguna materia prima que esté en boga, se haga algo y después de eso nuevamente estemos con el lamento boliviano. No, lo que se está haciendo es una planificación seria y concreta, un plan de desarrollo económico y social como no se había hecho antes, con miras hacia el Bicentenario, que se consolide nuestra Bolivia productiva en materia agropecuaria, en materia manufacturera, y esa visión de industrialización de hetero va a permitir que todos los sectores de la economía, en las diferentes industrias que tenemos, desde la farmacéutica, la cosmetología, la manufactura en cuero, textiles, en fin, todo lo que tiene que ver con la industria, puedan ser beneficiados y ser un país autosostenido en el tiempo. Hablando de los alimentos, soberanía, seguridad con soberanía alimentaria, dejar de depender de otros países, en fin, son elementos muy importantes y ese mensaje que ha dado nuestro presidente creo que ha sido fundamental. Definitivamente, diputado, en los actos del 6 de agosto, por un lado, por otro lado, sobre todo allá en Santa Cruz, los líderes de esa oligarquía ultraconservadora, a la que usted hacía referencia, decía que el país debe dar el paso al federalismo, que es la única salida y respuesta para avanzar en el desarrollo del país. ¿Qué análisis tiene usted al respecto, estimado diputado? ¿Es el camino, el federalismo en este momento, en este contexto? No, de ninguna manera. En realidad, ese discurso ya ha caído por su propio peso y creo que la población en su conjunto, hablando a nivel nacional, no ve eso con buenos ojos. Lo que más bien ve es que debemos tener una Bolivia unida, una Bolivia encaminada, con una propuesta de un modelo económico que sea sostenible en el tiempo, que dé buenos resultados, no solamente en época de vacas gordas, sino también en época de vacas flacas, y eso estamos viendo en concreto. El hablar de otros temas es simplemente cortinas de humo, ya lo hemos visto en el pasado. El año 2019, precisamente con todos los conflictos que hubo en el país, con la autoproclamación de la señora Áñez, en fin, se vio que en realidad no había ninguna propuesta de por medio. Lo único que querían es volver al viejo modelo neoliberal. ¿Y qué significaba eso? Que solamente algunos grupos de poder manejen el país, nuevamente se enajenen los recursos naturales, y eso hemos visto durante el año 2020, que se privatizan nuestras empresas, pero además cero política económica, cero política social. Lo hemos visto en esos más de 11 meses que ha estado la señora Áñez, donde ha formado parte del gobierno los diferentes líderes de Santa Cruz, que han cometido crímenes de lesa humanidad, y en contraposición, lo único que nos decían era quédate en casa, no había ninguna política de lucha contra la pandemia, y la población muriendo de hambre, perdiendo ingresos, perdiendo trabajos, cerrando empresas, en fin, no se dio ninguna solución. Y fíjate que, como es la cosa, el propio señor Camacho, estando de gobernador en Santa Cruz, en todo este tiempo que ha estado fungiendo como gobernador, no ha hecho absolutamente nada para el departamento de Santa Cruz. El nivel central tiene que estar solucionando los problemas, ya sea en la parte de salud, ya sea en la parte económica, y eso lo vemos día a día en los medios de comunicación, cuando incluso no quieren dar contrapartes para poder hacer caminos, carreteras, que no van a ser de beneficio para el gobierno, sino en última instancia para el propio pueblo cruceño. Entonces, ahí te das cuenta, para quienes luchan, entre comillas, esos líderes ultraconservadores, que lo único que están buscando es desestabilizar y, en última instancia, desmembrar el territorio boliviano.